El Canal Kayak está ubicado en Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, y es ideal para las personas que les gusta hacer deporte. Honduras tiene muchos lugares donde puedes practicar kayak, en cambio Los Naranjos te trae una experiencia diferente. Canal Kayak, cerca del lago de Yojoa, en la carretera CA5, encuentras Los Canales de Los Naranjos, un sitio totalmente mágico. Te dará una hermosa vista y una aventura que podrás disfrutar con tus amigos o con tu familia. Canal Kayak además te ofrece deporte. También puedes realizar actividades de acampar, caminar por senderos y estancias en pequeñas cabañas de madera. Durante las caminatas en los senderos podrás disfrutar de la flora y fauna que tiene esta hermosa región de Honduras. En el tramo del canal, que es de aproximadamente 700 metros, podrás apreciar la vista de diferentes aves y naturaleza del lugar. Recuerda que te ofrece un canal para kayak, acampar, caminata por senderos, renta de cabañas y mucha diversión garantizada.